Esta semana entregamos la primera cuadra de la calle Porta a Mejorada. Hoy la vía luce nuevas pistas y veredas, así como moderno mobiliario urbano. También se implementaron bancas, tachos, postes con luminarias y más árboles. La obra forma parte del Plan Integral de Ordenamiento Vial de la Comuna, que busca reordenar y rescatar el espacio urbano para el peatón. Y con el pintado de la frase, Respeta la Rampa, iniciamos la campaña Ponte en mi Lugar de este año, que busca promover el respeto de las personas con discapacidad. En esta actividad participaron los integrantes del Consejo de Niños y el alcalde Jorge Muñoz. Durante este evento se intervinieron 10 rampas y se prevé continuar con estas acciones en más zonas del distrito. También iniciamos el curso Formación de Brigadistas Voluntarios de Defensa Civil, dirigido a vecinos mayores de 18 años, quienes se vienen capacitando sobre primeros auxilios y cómo actuar ante un eventual desastre. Las clases teórico-prácticas son dirigidas por personal calificado de defensa civil del municipio, junto a bomberos y profesionales médicos. Además, inauguramos la exposición fotográfica La Otra Cara del Braem, que muestra imágenes de las comunidades axánicas de esa zona, que han logrado sustituir el cultivo de coca por el cacao, hallando una alternativa legal para su desarrollo. Puedes ver esta exposición en el Parque Kennedy hasta el domingo 8 de octubre. ¡No te la pierdas! Miraflores, la ciudad que todos queremos.